qué tal chico chico givers a la ven el día de hoy sale la nueva temporada de fortnite y vamos a estar sorteando un pase de batalla y el nuevo pack de inicio que va a salir así que espero les guste el vídeo recuerden que para participar solamente tienen que poner el código en la tienda y seguirme en mis redes sociales como tiktok instagram twitch youtube y nada así que comenten y nada espero les guste este vídeo es súper fácil participar y abajo le va a estar dejando en la descripción los sorteos para que sepan cómo participar y tienen que estar en los directos de tweets muy importante porque ahí sacamos al ganador siempre y nadie gente bendiciones nos vemos en un ratito chau y vamos a estar reaccionando a la nueva temporada de forma y como ven se me está actualizando y vamos a estar reaccionando recuerden que vamos a estar sorteando un pase de batalla perdón un pase de batalla cada 30 personas que pongan el código en la tienda aunque no tengan pagos pónganlo y vamos a estar sorteando también el nuevo pack de inicio que va a salir como el día 20 también pueden participar mi gente solamente tienen que poner el código la tienda seguirme en las redes sociales abajo le voy a dejar mi página que me acabo de crear una nueva página donde están todas mis redes sociales para hacer sorteos y cositas y así que era mi gente vamos a esperar que se actualice y seguimos con el vídeo vamos allá y bueno mi gente ya está casi por terminar les recuerdo a todos los que sean suscriptores ya sean tick tock twitch o miembros de youtube o sean donados donadores ya sea por beat por regalito en ticto o comentario en en youtube de esos que pueden mandar regalito pueden reclamar su rango donador en discos muy importante también para los sorteos porque tienen más posibilidades de ganar ya así que si ustedes son algunos donadores pueden pedir su rango donador en disco ahora y está en toda la regla en anuncios y todo lo invito a mi disco está acá abajo en la descripción ya se acaba de terminar podemos entrar al forma y así que pueden tener más opciones de ganar si se hacen miembro o hacen algún tipo de donación ya mi gente vamos a entrar al fortnite que dio que era lo que quiera y ojalá que sea muy buena esta temporada mi gente cualquier cosita me hablan al instagram estoy súper nervioso con lo que pueda salir en esta temporada anoche estuvimos en discos viendo algunas cositas pero yo me tuve que ir a dormir así que eso mi gente cita gracias por el apoyo código nicola kimber en la tienda y me avisan si necesitan algo recuerden que yo no regalo ni presto nada solo hacemos sorteos de eventos tenemos más de 12 mil pesos para realizar algún regalito o algo así un dios mío hoy te nervioso no No, qué buena, qué buena Nueva arma Nueva arma, nueva arma Tarzan Indiana Jones, te imaginas ahí Indiana Jones, what the fuck Hay nueva película No No No, Transformer Qué buena Chucha Siempre Según se van de una cagada Siempre Tierra salvaje No Oh, que está bueno Pistolita, ojo Pero cómo hay que atacar con esa arma Oye Mínifla roja Qué buena Qué buena Vengala 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 La tienda Me mandan alguna fotito por alguna red social Si hacen alguna compra Un videíto grabado desde la tienda Realiza la compra Y se tienen que salir al lobby Porque si no Porque si no la compra se puede reembolsar si es que no se salen del lobby Así que nada mi gente Espero participen Vamos a ponerla Vamos a ver Vamos a ver Qué nos podemos comprar A ver Tienda de objetos Siempre me fijo Porque siempre Casi siempre se sale Código Nicolás Kimber Perfecto Vamos a estar sorteando pases de batalla Cada 30 personas que pongan el código Y el nuevo pack que va a salir en la tienda del 20 en adelante Lo vamos a estar sorteando también siempre en lo directo Ya sea en TikTok O sea en Twitch Así que los dejo invitados a que reicen la descripción mi gente Cualquier cosita Y si ya se compraron el pase O ya van a obtener el pack de inicio O la miembresía de Fortnite Que también cuando llegamos a más de 60 personas Sorteamos una miembresía Pueden participar igual Y por lo que vale No sé Esto vale cuánto 8700 Pues pueden escoger algo de 8700 en la tienda Que pueden ser En pavos son 1500 pavos 2000 pavos Y pueden escoger algún tipo de skin O algo así Así que agréguenme Nicolás Gamer Como ya saben Y ya mi gente Esperemos unos segunditos Y volvemos a comprar el pase de batalla Ya venimos Bueno mi gente Ya volvimos Vamos a comprar Como siempre La miembresía de Fortnite Y ya sabes Todo lo que tienes que hacer Para participar del pase de batalla Del nuevo pack de inicio O de la miembresía de Fortnite Que también viene con El pase de Rocket League Si juegan Rocket League Código Nicolás Gamer En la tienda Flacu Vamos a ver la tienda Vamos a comprar El club de Fortnite Y recuerden Síganme en las redes sociales Acá abajo Les voy a estar dejando la página Para que puedan Participar de todos los sorteos Sorteos también tenemos de PC Gamer Que está en mi Instagram Así que vayan Participen Y cualquier cosita Me manden un mensaje a Instagram O entren a mi Discord Que es totalmente Público Bueno por acá está La sesión de pago Iniciar suscripción Esto le ponemos Aceptar Y listo Gracias Tendríamos Nos han enviado el correo electrónico Y listo 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 Lo tenemos Mi gente Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Por fin Por fin Por fin Por fin Lo tenemos Así que mi gente Suscríbanse Dele like Si se hacen miembro de YouTube Tienen más posibilidad de ganar Si se hacen suscriptores de Twitch O de TikTok También tienen más posibilidad de ganar Los sorteitos Y si son donadores ya sea de vid O de rosita en TikTok También tienen más posibilidades de ganar Arriba de 100 Pidan su rango en Discord Lo espero en los live de TikTok O stream de Twitch Nos compramos la membresía Recuerden que para hacer este sorteo Del pase de batalla Tienen que ser más de 30 personas Que me apoyen Aunque no tengan el código Y si quieren participar del pack de inicio Tienen que ser más de 20 personas apoyando Si son el doble o el triple Vamos a sortear la membresía Y si ya lo tienen Algunas de estas que acabo de nombrar Pueden participar igual Y se les da un premio de la tienda O un juego de Steam Cualquier cosita Referido al mismo precio Que salga lo que ganaron Ya sea el pase El pase de inicio O la membresía Así que nada mi gente Lo tenemos Lo tenemos por fin Y nada Vamos a ver Vamos a equiparnos Todo Tenemos el pase Por fin Lo invito a que ocupen el código En la tienda Y muchas gracias A todos los que Me apoyen con el Código de Creator A ver Recientes Aquí está Favorito Esta aquí Esa mochila hermanito Me gusta mucho Me gusta mucho 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 Recientes Creo que esto ¿No? Favorito Y tenemos Picota Recientes Favorito Listo cabrón Los espero Un saludito a todos Chiqui chiqui A la vera Nos vemos en un próximo Directo O video Vean la descripción Chau chau Chau